¡Suscríbete al canal! 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 con esto, y el rey de comer esto, mira que lo que es el de dinosaurio o el de pepa, los dos, ok, se quiere tomar los dos el dinosaurio, se quiere tomar los dos, ay se lo acabo todo y ya no queda, esta es una curita, no pala, ay no, por qué me pegó, mami, vamos a ver, ya me voy, ya vete, ya vete, ya vete, ay se hizo pupu, esto, esto, no esperen, ahí está, esto, amor de dios, bueno chicos, les gustó su primera vez en McAllen, si, compro muchas cosas, si, este es mi casa mía, y ahí están mis hijos labiales, wow, ahora tengo una bolsita, esta es, y este dinosaurio de quien es? de mi hermano, y mira, también encontramos estos, este es verde, este es el rey de pepa, wow, muchas cosas, y esto que será? otros tenis, zapatos, y aquí hay un sartén, otro sartén, y aquí hay otros calcetines, y esto, de mamá, y tu toallas, y esto, no sé si sea, las sábanas, papá, y este, esta, te gustaron más estas? si, bueno, las dos? estos son gemelos, porque tienen el mismo peinador, ahhh, si, y tu dinosaurio André? y tu dinosaurio André? y tu dinosaurio André? y uno es para la vida, y uno es para, que la roba mañana, verdad? si, y, este, yo voy a tirar, te voy, me voy a comer yo a Peppa Pig, ahhh, ay, me mordí su cabeza, jajaja, Lesslie te hace la puse, adiós, adiós, queise, ye, fú, y, y, en, Aaaah, y, 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 Gracias por ver el video.